El puente no lleva al puente Se ha financiado a los gobernadores de Lima Provincias y Junín un estudio de una vía alternativa Pero es nada más que el estudio Lo que tenemos que hacer ahora aquí es fortalecer la carretera Pechando las zonas más riesgosas Canalizando el río para que no se desvane Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos